Ah, listo, cuando tú quieras. Bueno, entonces, mi nombre es Juan José Díaz Infante, yo soy director de la misión Ulises y fui invitado aquí a Ecuador, al Centro de Arte Contemporáneo, a trabajar en este proyecto, se llama Arte en Órbita por Pedro Soler. Hablar del proyecto de Ulises pues tiene que ver un poco con platicar su historia, más o menos en lo que se trata, porque tiene que ver con hacer un satélite, pero no necesariamente es un satélite de la manera normal que se haría en un proceso espacial, sino que está diseñado como una obra de arte y tiene que ver con la situación social que ha estado sucediendo en México, donde el país está pasando por un momento complicado, sobre todo porque estamos en una guerra sobre el narcotráfico y el país ha entrado en una guerra que además no le pertenece. Entonces ha habido 30 mil muertos y la idea del proyecto es juntar un grupo ciudadano en el sentido de que lanzar al espacio es cambiar la realidad. Y cambiar la realidad a partir de un grupo de 20 gentes que quieren lanzar algo al espacio en la situación en la que está México establece que hay un poder ciudadano que puede cambiar. Entonces Ulises 1 se trata un poco como un experimento social, un experimento artístico, un experimento científico y el proyecto empieza en el año 2010, se convoca a formar un grupo como colectivo porque era importante que fuera hecho en colectivo, el trabajo en equipo es esencial en tratar de llegar al espacio. Y el Colectivo Espacial Mexicano se hace o se funda un año antes que la Agencia Espacial Mexicana. Entonces en realidad la carrera espacial mexicana empieza de una manera ciudadana y se le pone Ulises 1 por el artista Ulises Carrión y en la cual Ulises Carrión es un artista experimental del siglo pasado y se utiliza el mismo nombre de alguna manera para hacer la referencia a la Odisea y para hacer la referencia a James Chomis. Buscando que sea un proyecto que hable de muchas maneras. Ahora bien, Ulises 1 ha tenido la simpatía de muchos grupos sociales en lo cual nos está permitiendo hoy en día tener misiones paralelas como el Ulises 2, el Ulises 3 y sobre todo aglomerar la constelación Ulises en un proyecto que se llama Escuela de Satélites. ¿Qué otra cosa querrías? Quisiera que me cuentes un poco, tú hablas ahorita del Ulises 1, el Ulises 2, el Ulises 3, hasta el 4 creo que dijiste y hablas de la Escuela de Satélites. Porque ahorita te di así como una introducción muy básica, pero ¿dónde me querrías que me alargara? O sea, a mí me interesa un poco saber, porque tú hablas que me parece muy interesante que el punto de partida de Ulises 1 está atravesado por un tema social, por un tema artístico, por un tema científico, ¿no es cierto? Comienza dentro de un festival que se llama Play. Play genera un proyecto de residencia en la que llama a artistas a trabajar y la exposición se llama, o se le pone la lluvia de ideas, en la cual la exposición artística era todas las ideas que se pudieran hacer alrededor de un setete sin importar si eran posibles o no eran posibles y eran 11 artistas los que se convoca y al final del día la Fonoteca Nacional es la que genera como el capital semilla para que esto sucediera. Entonces se genera la exposición, se ve que hay una beta muy rica en estar discutiendo el Ulises 1 y al mismo tiempo cuando empezamos a ver el problema de hacer un satélite tú cuando compras una bolsita de resistencias, no compras una resistencia, compras 300 y cuando compras circuitos, no compras un circuito, tienes que mandar a hacer 10 circuitos. Entonces también nos dimos cuenta que el mismo proceso nos iba a llevar a hacer muchos satélites y por otro lado, la manera natural de hacer satélites es hacer un modelo de ingeniería hacer un modelo de diseño crítico y un modelo de vuelo entonces en realidad al estar haciendo satélites y romper la inercia de hacer satélites tienes que hacer muchos. ¿Por qué? Porque te falla la transmisión en uno, te falla el circuito en el otro y resulta que tienes como varios Frankensteins en continuo movimiento entonces un Frankenstein está junto a la computadora donde se hace toda la programación se hacen las pruebas, después tienes el modelo de vuelo y después tienes el modelo sólido que entra en el tubo y se prueban ciertas cosas eso automáticamente te da ya como tu numeración de satélites y estás en el 1, 2, 3, 4, pero por una manera natural que es la compra de los distintos elementos que vas a estar utilizando ahora bien, lo que sucede es que al estar teniendo todo todos estos artistas dándote ideas e ingenieros involucrándose en el proyecto pues también te da una riqueza de posibilidades hacia donde ir que no puedes hacer todos en un mismo satélite por otra cosa lo que sucede también es que es muy fácil que falle un satélite y que en realidad tienes que hacer dos disparos o tres disparos o cuatro lanzamientos para estar llegando al espacio entonces un solo satélite y haciendo un solo experimento no quiere decir que no vaya a fallar entonces un poco es como de una manera natural que tengas tres o cuatro satélites como que muy fácil de repente ya están los cuatro arriba del escritorio y uno está a la mitad, uno está al 75%, otro está al 80% y el generar si nosotros cerrábamos la misión habiendo terminado el Ulises 1 independientemente de que tuviéramos algunos satélites extra o algunas carcasas extras sucedía que perdías el conocimiento la gente que estaba trabajando en ese proyecto se movía a otro proyecto y quedaban como gente que iban a hacer una exposición o que iban a hacer otros proyectos de electrónica o trabajar en Steren que es una tienda de electrónicos o Radio Shack entonces también se tomó la decisión de que había que perpetuar el conocimiento para que un núcleo se lo pasara a otro y se lo pasara a otro es decir, hacer que cuando menos hubiera dos o tres generaciones que llevaran el conocimiento y por ende la Escuela de Satélites tomba el nombre a partir de una necesidad social y que había y nos dimos cuenta que el proyecto de que los artistas estuvieran llevando a cabo el satélite prendía núcleos de que decía aquí se pueden hacer satélites a partir de misiones muy sencillas si el problema también de ser científico es que empiezan a hacer misiones que son muy complicadas entonces quieren demostrar el tamaño del universo entonces eso puede tomar cinco años en decidir el experimento de cómo vas a lanzar un satélite en generar el tamaño del universo entonces el generar un discurso cultural con una plataforma tecnológica científica le daba facilidad a ambos grupos de trabajar ahora bien si México entra en un proyecto científico sobre satélites su discurso es muy corto no tiene nada que decir no tiene experiencia anterior entonces llevar un discurso cultural como país a un foro sobre satélites o sobre el espacio le está dando un discurso al país a la agencia espacial mexicana o a las universidades en las que ya puede haber un interés de una comunidad global de escucharlos tengo una pregunta no habías escuchado esta parte bien concreta me parece interesante enriquece la historia de los satélites y del conocimiento en esa área de México pues mira lo que pasa es que nosotros estamos trabajando desde un punto de vista ciudadano en la cual un ciudadano invita a la agencia espacial mexicana a colaborar con él que es un proceso totalmente distinto a la agencia espacial mexicana sacando una convocatoria y reclutando ciudadanos para hacer el proyecto de la agencia espacial mexicana quiere entonces nosotros estamos invirtiendo la pirámide y en realidad estamos haciendo una pirámide inversa para generar una carrera espacial mexicana pero adicionalmente nosotros le estamos llamando la otra carrera espacial no es la misma carrera espacial que estaría hablando de la NASA o Roscosmos sino que a partir de artistas a partir de ciudadanos a partir de una industria casera estás generando una pirámide inversa otra pregunta ¿qué es lo que hace este satélite cuando va al espacio el satélite de la escuela de satélites? mira en principio lanzar un satélite pequeño es una acción poética porque tampoco puede hacer mucho no tiene combustible no tiene estabilidad no tiene mucha energía y la órbita es relativamente baja entonces solamente tienes como 10 minutos de avistamiento durante 3 veces al día el satélite entonces en realidad tienes como misiones muy cortas el ULISES-1 en principio es un proyecto sonoro entonces va a tener una composición básica que es el sublatido de corazón entonces en clave morse va a decir yo amo el camino entonces tú vas a escuchar para saber que está arriba un pequeño poema pero en clave morse ¿no? y en ese momento cuando escuches e identifiques que ULISES está allá arriba con su clave morse lo prendes en un radio amateur y le preguntas su salud le tienes que preguntar si tiene pilas si no está congelado si las condiciones de prenderlo están bien entonces si te dice que tiene batería que no te acabas la pila y todo eso lo prendes y te va a mandar un poco de telemetría diciéndote a qué velocidad va el calor su estabilidad y hay una pieza de Hugo Solís que va a interpretar esos datos como pieza musical pero esa pieza musical se va a tocar en tierra y luego hay una pieza que se toca un país en desarrollo que no tiene una historia espacial pues estás estás viendo un minimalismo de célula mínima para llegar al espacio pero al mismo tiempo estás generando un experimento ciudadano donde el sistema tiene que cambiar hay algo que ustedes quieran preguntar Mateo Andy estamos estamos en la hora de las complacencias es la cuestión colaborativa es como un poco más que vendría a ser como una referencia de cómo te involucraste en estos temas de joven a lo que te llamó la atención como referencias bueno tú tienes que ver que yo nací en 1961 que es el principio de la carrera espacial entonces para mí mi niñez era el espacio yo llegaba a jugar a una nave espacial entonces yo tenía en mi casa construida una nave espacial en un clóset con mi hermano pero no había otro juego era llegar a la nave espacial este ahora bien también en mi época la ciencia ficción comenzaba es 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 anterior a Kubrick entonces de repente la historia de los efectos especiales la historia de la ciencia ficción pasas de Flash Gordon con hilitos que pasaban en el cine a Star Wars ¿no? entonces de repente también ves una un proceso como de la magia donde ves un universo de que va evolucionando y que hace que sea más cercano el poder hacerlo ahora ya a un nivel actual pues también lo que hice fue cumplir 50 años entonces cuando cumples 50 años también tienes que generarte una ingeniería de ti mismo de nuevo entonces eso podrían ser como los dos como los dos puntos en la vida